Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar sobre la escritura de textos expositivos. Tenemos cuatro objetivos que vamos a ir logrando a medida que vayamos explicando la parte de escritura de textos expositivos. Esto, recordamos, no va a ser en una sola clase, va a ser aproximadamente en una serie de sesiones. Los primeros objetivos serían, número uno, reconocer las características del texto expositivo. Número dos, comprender la escritura como un proceso que se construye por etapas, es decir, que es un proceso que no vamos a lograr en una sola sesión, lo vamos a ir llevando poco a poco ese proceso de escritura. Número tres, conocer y emplear estrategias de manera eficaz para ese proceso de escritura. Y número cuatro, desarrollar estrategias para la escritura colaborativa de textos expositivos. ¿Por qué colaborativa? Vamos a ir trabajando en grupos, ya sea en parejas o en grupos de tres, para ir construyendo entre las tres personas y entre las dos personas esos textos expositivos. En la introducción de este manual señalamos qué tipo de textos son los expositivos. En este apartado detallaremos sus características y explicaremos el proceso que hemos de seguir para su redacción. Bueno, en primer lugar, cada uno de ustedes ha enfrentado a textos expositivos sin saber que son textos expositivos. Cuando estábamos en la escuela, en el colegio, los textos de primaria, los textos de matemática, los textos de ciencias, los textos de sociales, son textos expositivos. ¿Por qué? Porque simplemente nos exponen una serie de fenómenos, de características sobre procesos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el proceso de fotosíntesis en biología es un proceso que cuando lo leemos es un tipo de texto expositivo. Nos está exponiendo un fenómeno o una característica de un fenómeno. Estos textos por lo general informan sobre eventos y fenómenos sociales y naturales. Es decir, que a lo largo de nuestra vida cotidiana, a lo largo de nuestra vida en primaria y en la escuela secundaria, nos enfrentamos a textos expositivos sin saber que se llaman de esa manera. ¿Por qué? Recordamos porque nos están explicando y exponiendo sobre fenómenos naturales o fenómenos sociales. En el ámbito universitario, que es donde estamos en este momento, vamos a volver a entrar en contacto con este tipo de textos expositivos. Por ejemplo, en los manuales y en los artículos académicos y científicos que los profesores le van a solicitar en sus diferentes asignaturas. Por eso es muy importante que se familiarice con las características para poder leer de una manera más eficiente. Y también puede ser capaz de reproducirlos. En este nivel de competencia comunicativa 2, no simplemente vamos a leer textos expositivos, sino también usted va a estar en capacidad de escribir los textos expositivos. En los niveles anteriores, simplemente estábamos a la exposición de ellos a manera de lectura. En este nivel, enfatizamos que vamos a leerlos y vamos a estar en capacidad de escribirlos. El texto expositivo te permite comunicar de manera objetiva una información o una explicación sobre un tema con el objeto de que lo conozcan o que aprendan sobre ese. Podrás dar cuenta de los elementos conceptuales, por ejemplo, que se llama a veces un marco teórico, que fundamentarán una investigación. En sesiones futuras vamos a también hablar sobre qué es un marco teórico, qué es uno de los ejemplos de un texto expositivo. El estado del arte del tema que deseas investigar, que sería otro tipo de texto expositivo. Los enfoques metodológicos empleados para realizarla y los resultados de la misma. Antes de abordar entonces en detalle el proceso para escribir un texto expositivo, se hace necesario que revisemos la tipología de los diferentes artículos académicos y científicos, ya que la escritura de algunos de ellos se fundamenta en la exposición y en la explicación de conceptos, hechos o eventos que de manera primordialmente objetiva. Además, cada uno de ellos presenta una estructura muy particular. A continuación voy a explicar entonces los tipos de textos expositivos a los cuales nos podemos enfrentar en nuestra vida universitaria. El primero sería un artículo de investigación científica y tecnológica. Vamos a ver entonces qué partes tiene ese tipo de texto. Número uno, tiene una introducción, pero ¿dónde vamos a encontrar esa introducción? ¿En qué tipo de texto? En un documento, por ejemplo, que presenta el resultado de una investigación, de un proyecto que se llevó a cabo y quieren divulgar sus resultados. Sería entonces un ejemplo de un artículo de investigación de científico que sería un tipo de texto expositivo. A continuación voy a mostrarles un ejemplo del tipo de texto expositivo. Este es un tipo de texto de una revista de investigación científica que se llama Azona Próxima. Es una revista de nuestra universidad. Y vamos a ver las partes. La primera parte de todo tipo de texto expositivo presenta un resumen en inglés y en español. Ese resumen en inglés y en español depende también de los tipos de la revista. En alguna revista científica ese resumen puede estar en inglés, en español, en francés, en portugués, dependiendo de los requisitos de la revista científica. Aparece entonces aquí, por ejemplo, vemos un resumen y vemos un abstract. Es importante también las palabras clave. Es decir, que en cada tipo de texto expositivo, en este caso un artículo de investigación científica, siempre vamos a encontrar palabras clave en inglés y en español, dependiendo, como dije antes, de los requerimientos de la revista. Pide entonces una introducción, en el cual su objetivo es contextualizar al lector sobre el porqué de esa investigación o de esos resultados que se dan. Vamos a encontrar unos aspectos teóricos, en algunos casos llaman el marco teórico, en algunas revistas le llaman fundamentos teóricos, y van a presentar todas las teorías que sustentan ese proyecto de investigación. Vemos entonces aquí, como los diferentes referentes teóricos que se apoyan en esta investigación. La otra parte importante de un artículo de investigación es la metodología. Vamos a encontrar cuál fue el método que utilizaron los investigadores, los instrumentos, el procedimiento que se llevó a cabo para llegar a esa parte de resultados. Encontramos también los objetivos de esa investigación. Como estamos viendo aquí en el ejemplo. Otra parte importante es los resultados. Siempre un artículo de investigación científica va a tener resultados, es decir, que fueron los resultados que arrojaron esa investigación con sus respectivos análisis. Finalmente, puede aparecer, en algunos casos aparece discusión y conclusión juntos, con un apartado, o simplemente puede aparecer una discusión, que es la parte más importante de un artículo de investigación, puesto que ahí los investigadores exponen exactamente cómo los resultados están relacionados con el marco teórico. Finalmente, unas conclusiones del artículo científico. Por ejemplo, en este caso, la discusión fue un apartado diferente a conclusión. En algunos ejemplos de artículos de investigación que veremos más adelante, podemos encontrar la discusión y la conclusión con una sola sección. No se nos puede olvidar las referencias al final de cada artículo. Por lo tanto, podemos entonces resumir que el primer tipo de texto expositivo se llama artículo de investigación científica, en el cual los investigadores están simplemente exponiendo y narrando todos los pasos que se llevó a cabo una investigación. Volvamos entonces a otro tipo de texto expositivo, que sería un artículo de revisión. Un artículo de revisión es otro tipo de texto expositivo que frecuentemente nuestros profesores o subprofesores de sus diferentes disciplinas les asignan para poder leer y consultarlos. Es un documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, se sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. Es decir, si usted desea hacer un artículo de revisión, debe tener en cuenta que su artículo debe tener mínimo 50 referencias, 50 referencias consultadas para poder producir ese artículo de revisión. Este artículo de revisión es uno de los más frecuentes que a veces se les asigna a los profesores o a los mismos estudiantes porque dan cuenta de un barrido específicamente de un aspecto. Pongamos un ejemplo. Yo quiero saber cómo está la educación bilingüe en Colombia. Puedo tomar entonces desde 1980, tener un parámetro, hasta el año 2000. Desde 1980 hasta el año 2000, yo puedo consultar todo lo referente a la educación bilingüe en Colombia. Puedo entonces tomar 50 referencias para ver cómo ha transcurrido esa educación bilingüe, qué procesos ha tenido, y así poder producir un artículo de revisión. Por eso se llama artículo de revisión. Se hace una revisión extensa, rigurosa y cuidadosa de los procesos o de algún aspecto que el investigador quiera realizar. Un tercer tipo de texto se llama artículo corto. Es un documento breve que presenta resultados originales, preliminares o parciales de una investigación científica. Podemos decir entonces que este sería algo más pequeño que explicamos acá, que es un artículo de investigación científica. Cuando el primer tipo de texto ya tenemos la discusión de resultados terminados. Mientras que aquí en este artículo corto puedo presentar simplemente unos resultados preliminares. Probablemente la investigación que usted está llevando a cabo o la que usted está leyendo muestra simplemente una fase 1 de toda una investigación. Por eso se llama artículo corto. Presenta resultados originales, son preliminares o parciales de una gran investigación. También es un artículo de tipo expositivo. El cuarto tipo de texto se llama reporte de caso. Es un documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación muy particular, con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos, por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo de la educación bilingüe, pero yo quisiera saber cómo está la educación bilingüe de una escuela muy particular de nuestra región, específicamente en el área del Atlántico. Y voy a hablar entonces de la escuela número 15, por ejemplo, para niñas y hacer un reporte de caso de lo que está pasando en esa situación. Y puedo presentar resultados brevos o cortos de ese espacio específico. Por eso se llama un reporte de caso. El último podría ser es la editorial, que generalmente nos encontramos editoriales, por ejemplo, en el periódico, cuando leemos diariamente podemos ver la editorial del periódico. Las editoriales de las revistas académicas también son tipo de textos expositivos. Es un documento escrito por el editor o por un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre las orientaciones en el tema o el tema que comprende la revista. Bueno, hasta aquí hemos terminado con el tipo de textos expositivos. Vamos a pasar ahora a la parte práctica. Vamos a trabajar en grupos, grupos de tres, y cada uno va a analizar los tipos de textos que presentan. Van a tener los cuatro tipos de textos que hemos presentado aquí y van a tratar de identificar las diferentes características de este tipo de textos. En nuestra segunda sesión seguiremos con un texto muy particular. Gracias.